El aspecto más saliente que es el primer paso que había que dar para encontrar alguna previsión financiera. Creemos nosotros que sin una participación activa del Banco Nación, esa tarea se hace algo más que difícil. Por las magnitudes y por los límites que los bancos privados tienen para prestarle, de acuerdo a la normativa del Banco Central, para prestarle a un solo cliente, lo cual hace que la capacidad prestable de los bancos privados a Mendoza sea chica individualmente. Así que es un primer paso, como primer paso es importante, pero es un primer paso. No crean que con esto ya tenemos el dinero, hasta tener los fondos falta mucho, pero mucho. Básicamente en los mercados el impacto que tiene es que dos gobernadores, tanto el electo como el actual, están acordando una ley que le da peso de que va a ser acompañada por ambos, y por lo tanto le da previsibilidad y da tranquilidad a un mercado que es al donde vamos a salir. Que evidentemente, como lo dice Enrique, es difícil porque están saliendo muchos a tomar crédito, pero bueno, nosotros tenemos fe y por eso hemos firmado esto. Esto no resuelve el problema de Mendoza, esto simplemente es un paso, y que el gran problema es luego conseguir fondos. Y para llegar a ese proceso requiere de la discusión legislativa que se está dando actualmente, se ha dado tanto en los bloques mayoritarios que han podido ya hacer intercambio de visiones sin que el proyecto entre formalmente, y que seguramente se va a dar formalmente en la legislatura, a partir de mañana mismo y si es posible esta tarde, tengo entendido que va a entrar el proyecto hoy mismo. Con lo cual eso empieza una discusión. Cuando hay voluntad de discutir y hay una técnica lo mejor posible escrita, se puede rápidamente llegar a un acuerdo. Y después viene todo el proceso difícil, ahí sí viene lo más difícil, que es conseguir autorizaciones en Buenos Aires de esto, y después que el mercado y el Banco Nación, principalmente el Banco Nación, acepte ayudar a la provincia siendo uno de los clientes más importantes de la Argentina, si no es el más importante después del Gobierno Nacional.